Bienvenidos a otro video, bueno me disculpen la calidad de la imagen Es que no se que paso, creo que anoche dejé la camara prendida o algo asi pero se me descargo Hoy pasado el dia con Ari caminando, descansando un poquito Y me senté en la tarde noche, muchas gracias a Cross que me estuvo pasando alguno de los videos Que probablemente otros creadores de contenido ya han subido antes Y nada vamos a tocar entonces titulo del video Algo que ya sabemos que se viene, ya no es un secreto Pero un poquito de gameplay para los que no han jugado nunca al Blackout Desde Black Ops 4 Y ya les debo estar mostrando algunas imágenes en el fondo Una vez mas disculpen la calidad de la imagen pero de todas maneras Va a valer para unos 3 videitos que estan en camara rapida Asi que los voy a alargar un poquito para ir viendo mas o menos de que va todo Son 3 videos de gameplay que vienen desde China Entonces no se exactamente como se habrán filtrado Si es una beta, un adelantamiento, si ya salio alla No tengo ni la menor idea Pero de todas formas nos da mas o menos una sensación de como va a estar siendo el mapa Como luce La calidad del video es muy mala Asi que no vamos a hablar de fluidez Ni que los graficos y nada por el estilo Pero para ver un poquito las estructuras Los lugares Recuerden que van a ser todos los lugares Es exactamente el mismo mapa de Black Ops 4 El Blackout que ya conocemos Según había dicho Activision Pero simplemente le van a estar agregando dos zonas nuevas A medida que pase el tiempo Si no me equivoco Y bueno Y lo van a ir modificando Asi que como hicieron con Isolate Lo van a modificar en este caso De manera de que podamos sentir más o menos un progreso Como fue en el mapa Que ojo No quiero todavía descartar Isolate Que lo vayan a destruir Ya veremos dentro de un par de días más También nos podemos dar cuenta De que está el sistema de curación Que estamos viendo en la beta Sistema de curación de Warzone Con sus detallitos Que ya tocamos en un video Especiales Que van a estar dándole como ese toque Pero básicamente sería El sistema de curación de Warzone Adaptado a la versión global Una curación que también muy parecida Tuvieron por supuesto en la versión de China Y que ahora vamos a tener exactamente la misma Tanto por allá Como en el resto del mundo Pueden ver también acá Más o menos estas zonas Que si las represas Estación de trenes Algunas zonas emblemáticas del Blackout Vamos a tenerlas presente En estos videos Para que vean como lucen Muy baja calidad Así que a ver No es algo así como que Para hypearse demasiado Creo que ya tenemos el hype Con el hecho de que Se van a estar viniendo Pero para ver más o menos Como se ve el mapa Como se ven las áreas Que me atrevería a decir Por algunas imágenes Que he estado viendo en Blackout Porque yo jugué eso Como dos días nada más Para ver que tal Por una beta Y luego más nunca lo jugué Pero para que veamos Que es exactamente lo mismo Pero por supuesto Con gráficos a celular No va a ser gráficos De consola Ni de computador Y nada por el estilo Pero está muy interesante La verdad es que Me llama mucho la atención Ya nos falta muchísimo Recuerden que esto sale Ojito No dentro de dos días Creo que dije dos días Hace unos minutos Pero no Recuerden que el update Sale dentro de dos días Pero Blackout Con el pase de temporada Con el reinicio De los rangos Etcétera Etcétera Sale es el miércoles 22 de septiembre A las 5pm Hora PT global La hora PT 5pm Hora PT Vendría siendo La hora de reinicio De los servidores En cada uno de sus países Por ejemplo En México DF En la capital de México Es a las 7pm Entonces Simplemente para que tengan una idea Recordando para los nuevos jugadores Que pase de temporada Con todo el nuevo contenido Va a salir Pero siempre El update No sale un par de días antes Vamos a estar de todas maneras En directo No se preocupe Vamos a tener dos directos Más que la pase de temporada La vamos a pasar sumamente bien Dejándonos de lado Que por supuesto Este es el título del video Que me gusta entregarlo de una vez Y si no le interesa el resto Se puede ir reyendo ese botón De like Bienvenidos a todos los nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a tocar Bueno ya está confirmado También como vieron allí Muy cortito en el video Que estaba manejando El nuevo deportivo Que es un deportivo Un deportivo muy parecido Al Evo Que me imagino que estará inspirado Recuerden que también Se va a vender una colaboración Con Lamborghini Pero no con un Lamborg Moderno Sino un Lamborg De edición antigua También les voy a estar dejando Unas imágenes Arrancando con Las 5 posibles Armas Que se puedan venir Para el pase de temporada Estoy grabando este video Yo no sé si Falta Al momento de grabar este video Falta una hora Para el reinicio de los servidores En donde capaz Colocan algo de información extra Porque han estado hablando En las redes sociales De Activision Durante el día Es más que todo De la Championship Que en este caso Es la fase 4 Pero para Europa No sé si esta noche Vamos a tener algo De noticias nuevas Pero bueno Por ahora Se está rumoreando O está casi confirmado Que esta van a ser Las 5 armas Una Rus Una CR Por ahí también Una MK2 Y creo que si no me equivoco Bueno la otra no me acuerdo Pero por supuesto También la R9-0 Que es la que estaba sujetando John Price En el caso de los personajes Creo que los únicos Dos personajes Porque venían En unas líneas Dentro de los archivos Del juego A través de Lo que fue la beta La última beta Que estuvimos jugando Durante a principios de la semana Aparecía John Price Que también En el video del martes No promoción A una de las zonas En este caso Las zonas de Blackout Ahí se escuchaba de fondo Al capitán John Price Dando algún tipo De instrucciones Y ya les había comentado Que por lo general En estos videos Cuando colocan A un personaje A hablar en el fondo Sin mostrarlo Ese personaje Por lo general Llega también En el pase de temporada Entonces El otro por supuesto El general Shepard Estos dos son los Filtrados Y que están casi confirmados Los otros dos Se están manejando Alias Y Bellican Pero realmente No hay nada confirmado Al 100% También Recuerden Como les había comentado En el video de anoche Todo indicaría Que el Ghost Va a estar viniendo Por ruleta Porque siempre En el pasado Que hemos tenido En estas imágenes El personaje Que sujeta El arma mítica No el arma legendaria Sino el arma mítica Termina siendo Personaje de ruleta En este caso Ghost Está sujetando La mítica M13 Que es el arma Que se va a estar viniendo A mediados de temporada Tras de un desafío Nuevo rifle de asalto Con una ruleta mítica También Por lo tanto Bueno Estas son todas las imágenes Y toda la información Estoy esperando Evidentemente Algo oficial De parte de Activision En las redes sociales Para ya ir Y montar video Y bueno Bueno muchachos Y las chicas del canal Ya está 100% confirmado Pasa temporada Pa 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 Pero todavía no Por lo menos Al momento que grabé Este video No es una confirmación Al 100% Les coloco Todas las imágenes De igual manera Para que vayan viendo Cuales van a ser Las posibilidades También les coloco Ya para finalizar Este video Algunos cambios Siguen llevándose Cambios de Isolate Siguen viendo Algunas cositas Por ahí Dentro del mapa Que no sabemos Si al final Lo van a estar borrando O no Pero está siendo invadido Atacado De alguna u otra manera Y probablemente Tengamos más interacción Y veamos De que Va a hacer Todo este evento Que está preparando Bueno Activision Para dar paso Al blackout Y como va a quedar Parado este mapa Pero todos los días Estamos teniendo Como que detallitos Una especie de progreso Que nos va a ir dando Una idea De hacia donde vamos Lo van a eliminar Va a quedar solamente Blackout Van a estar los dos mapas Aparte de Alcatraz Ya lo veremos Dentro de muy poco Esto es un buen día Haciendo todo Disculpen una vez más La calidad del sonido Y la calidad del imagen Pero bueno Ya puse a cargar la cámara En caso de que tengamos Otro video Para esta noche No olviden Como ver si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y no por el siguiente video Familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!